El nuevo Fénix está rotísimo y hoy le hemos jugado junto al nuevo escudo que ha sacado Valorant Vais a ver la combinación del nuevo escudo junto a esta gente que lo hace indestructible He tenido que jugar con subs del canal en 5stack puesto que había fallos en la plataforma Ahora disfruten del videazo El clove es muy low, hay que ayudar Y garaje Un enemigo restante Bueno Debo frenar mi menudo Seguro que el Daniel está aquí Entrad, entrad Planto, 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 dame, dame, dame Fast Jet pasando ya Tiro el spike Jett izquierda Jett izquierda Jett izquierda Amplio No lo sé Humbio ACT No piquen No piquen Atrás de la gaba, vamos para ver. Cuidado el push de A, ¿vale? Uno en ventana. Bueno, el último en ventana, lo dejo. Buena. Y la ulti en corta. Cuidado. Vale, vamos a ultiar en corta. Buena. No ultiamos, vamos a topear, vamos a topear. Uno aquí. Vamos con las cosas de Seren. Un enemigo. Buena. Buenísimo, buenísimo, tío. Nuevo Phoenix está rotísimo con una de las dos flashes y el escudo este. Es que es una combinación brutal, tío. Jugar el escudo este en el nuevo Phoenix es la mejor combinación que hay. Vale, ahí tengo la ulti. De fusa, de fusa. Una. Recuerdamelo, que no se olvide. Recuerdamelo, que no se olvide. Me ha pinchado, me ha pinchado, me ha pinchado. Dale. Ramas, mira a espalda solo. Enemy mar. Oh, malas hechos, malas hechos, estoy jugando contra un yorkus, un chamber Entramos Están perdidos Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás, corre, corre Están allá en la puerta ¿Dónde está? ¡Hola! Vena Eh, voy ¡Suscríbete! ¡Ah, muerto perato! ¡Fuera! El ultimo y pusió C, ¿vale? Deme a Minita Sí Vale, hay uno ¿Fuera? Vamos para C, vamos para C Buenísimo Buena, buena Aguanta Aguanta, aguanta Ah, vale, vale Sorry, sorry, pensaba que... Hostias, hostias, hostias Junto, junto Uff, huff, huff No hay una niña Ay, se llama ¡Suscríbete al reggae! ¡Suscríbete al reggae! ¡Ay, una niña! ¡Ahora! ¡Una! ¡Los dos! ¡No, venta! ¡Una enemiga! ¡Buena! ¡Vale, vale, vale! ¡Tengo ulti! Uno y medio Me he curado ya, si fue el de vida Si, el ultimo larga Buena ¿Os ha gustado la partida? Pues ahora vamos a poner una partida de las imposibles Vais a flipar Vale, ya estoy por aquí, chicos A ver Jet, jet Ah, la sheriff Vale, vale, vale Vale, buena Tengo flash pasiva No hay, no hay, no hay No hay, no hay Ok, yo me inside ¿Vale? ¿Vale? Creo que uno bushó a ese ¿Vale? ¿Vale? Tengo un nervo ¡Hala! Lástima Tres Bueno, entran ¿Vale? ¿Vale? ¿No hay? ¿No hay? ¿No hay? ¿No hay? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? One enemy, renailing Está rotísimo esto Me cura entero Con el escudo este nuevo Te curas entero con el Fenix Y rozas todas habilidades también Está rotísimo esto Vale, vamos a ganar en medio Esperamos a Breach Esperamos a Breach Buena Seren Vale, flasheamos, ready ¿Le tiró un volo? En las cajas, debajo ¿Uno en box o en backseat? Abajo, abajo Un enemigo restante ¡Flashe! ¡Cuidado tus ojos! ¡All good! Nice try Nice, nice, nice También guarda la ulti para contrarrestar algo Muchos B, vente, vente, minita Sí, viene, mira aquí Sí Ultearemos luego aquí Vale, vamos a ganar Zed No venta En medio No venta Planted Uno Un enemigo Remaining Triple Baby We will not kill My ally Uno Watch your eyes Going up ¿Depicado DeSeveral Uno Claro Un enemigos Cuadra Nadie se merece subs Que lluevan las subs Ay, ay, ay Estoy un poco en la mierda Vale, la otra Podéis fushiar heaven, chicos Los tres Lo podemos intentar Flasheo y salgo El heaven uno Buena El river el último Oh, shit Medio Ah, limpio Medio Me voy a Spike en mi 56 de loma Un enemigo El último Nice, buena, buena Vamos a jugar default Pégalele Stun Tienes Headshot Pero es que no se toca a alguien Miren main Hay tres, ¿no? Tengo heaven Chambres de race Le ponía muro O sea, humo Y para Z Y te lo limpio No, en tres ¿Muerto? Tienes un enemigo Tienes un enemigo Que lo reduce Tienes un enemigo Puedes estar en el lomo Cubre espalda, cubre garaje Cubre vime No, no me vendas Pero no me vendas, Nandita Gracias, amigo Tío, la race La race está aquí, la race es muy rara, tío Todo el tiempo me está pillando con timings perfectos Además no pusea muy bien, no sé, es raro Ahora la brocha Muy raro, muy raro La race es muy rara Vale Se están boosteando cuentas, tío ¡Pueden verás, tío! ¡Pueden verás, tío! ¡Pueden verás! ¡Pueden verás! Sí, arriba Ahí está, espalda Ha bajado Ya la tengo La tienes Buena Vale No, pusheando los atreves Bueno Hace ruido en A Vale, ven limpio ya Vente a CT Vale, me voy a voltear aquí, ¿vale? Ah, no, no, no me volteo Lo quiero Embarrassing Tengo flash Yo te tengo todo también Vale, pues prepara el stun Y al contacto de ramas Aquí a la izquierda Esa que viva Buena, minita Arriba uno Pongo Y la risa Estoy yendo y tengo ulti Sí, sí, está bien Arriba a izquierda uno Un enemigo No, eso Tiene que estar acá Buena Buena Estoy full de vida Estoy full de vida Puedo flashear Buena, buena Tengo la ulti ahora Podemos entrar a tope Dios, qué fuerte está el escudo este Tío, que me regenero, bro Es la hostia Está rotísimo el fénix con el escudo Este tío está buffeadísimo Porque se puede curar un montón Con sus propias habilidades Que además también hacen daño Eso bajó No, 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 no ¿Qué es eso? No me digas Nice try, nice try Casi 40 kills con el nuevo fénix Hay que decir que es una grandísima mejora Lo que le han hecho al fénix